¿Sabes qué le pasa a tu cuerpo cuando consumes cafeína? Mi nombre es José Julián Aristizábal, médico especialista en toxicología clínica de la clínica universitaria bolivariana. La cafeína es una molécula de origen natural que puede venir en diferentes tipos de bebidas y alimentos, como por ejemplo el café, la guaraná o la hierba mate. También pueden haber otro tipo de bebidas o alimentos que pueden contener algunas concentraciones de cafeína, como por ejemplo el té y el chocolate. Para saber estas bebidas cuánto tienen de cafeína, pues tengamos en cuenta que una taza de café filtrado puede tener más o menos entre 60 y 130 miligramos de cafeína, dependiendo del tamaño. Y si es un café instantáneo, también dependiendo del tamaño, puede tener entre 45 y 90 miligramos de cafeína. Una taza de té puede tener hasta 50 miligramos. Una Coca-Cola de 350 mililitros puede tener hasta 40 miligramos de cafeína. Y las bebidas energizantes, dependiendo de la marca, pueden tener una concentración mucho más alta de cafeína, entre 80 y 160 miligramos. También hay medicamentos que contienen cafeína y en ellos pueden haber hasta 65 miligramos de cafeína. Se dice que para una persona adulta puede haber un uso seguro de cafeína de hasta 400 miligramos al día. Esto puede ser más o menos 3 a 4 tazas de café al día. Y en niños y en adolescentes hasta de 2.5 miligramos por kilo, aunque esta bebida no es muy recomendable iniciarla desde una temprana edad. El consumo de cafeína tiene cosas buenas y cosas malas. Todo depende de la cantidad que la persona consuma y del hábito de consumo que tenga. Un consumo moderado, abajo, digamos hasta 3 tazas en el día, puede generar algunos efectos benéficos en las personas, como por ejemplo el mejoramiento de su estado de alerta o inclusive mejores respuestas cognitivas. También puede mejorar la respuesta de algunos analgésicos. De hecho hay muchos analgésicos que contienen cafeína, como por ejemplo medicamentos usados para la cefalea. También se ha dicho que puede tener efectos neuroprotectores y disminuir el riesgo de enfermedades como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer e inclusive algunos tipos de cáncer, aunque todavía faltan muchos estudios para estar seguros de ello. Sin embargo, cuando ya el consumo es muy excesivo, puede generar también efectos problemáticos. Por ejemplo, puede incrementar algunos síntomas psiquiátricos como la ansiedad, como los trastornos de pánico, como el insomnio, como la depresión. Y también puede incrementar el consumo de algunas sustancias de abuso, como por ejemplo el cigarrillo, ya que hay muchas personas que asocian el consumo de café con el consumo de cigarrillo. En el contexto cardiovascular, pues digamos que hay cosas buenas y hay cosas malas porque un consumo moderado puede disminuir el riesgo de infartos agudos de miocardio, pero un consumo exagerado puede estar relacionado con eventos coronarios y también con trastornos del ritmo cardíaco. El consumo excesivo de cafeína, por ejemplo, tomando muchas tazas de café en un solo día o tomando una gran cantidad de bebidas energizantes, puede generar algunos efectos deleterios en el organismo. Las personas que tienen toxicidad por cafeína se pueden quejar de síntomas como, por ejemplo, palpitaciones, temblor, agitación, molestias gastrointestinales. Y algunas personas, dependiendo de la sensibilidad y dependiendo de la cantidad, pueden llegar a tener complicaciones como, por ejemplo, arritmas cardíacas, fenómenos isquémicos, convulsiones o inclusive alucinaciones. Entonces, la cafeína tiene cosas buenas y cosas malas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el uso moderado puede ser no problemático, pero eso hay que mirarlo también con precaución y recordemos entonces que todas las cosas, como por ejemplo, la cafeína, en exceso pueden llegar a ser eventualmente problemáticas. Gracias.